Nosotros hemos dado la instrucción de que no haya corrupción y que no haya impunidad. Y que cuando se conoce de un presunto delito, se tiene que denunciar. Que no debe de ocultarse nada. Es cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea. Si un secretario va y me lleva un expediente sobre un supuesto hecho de corrupción, lo que hago es proceda. Eso es lo que le digo. Proceda. Envíe la denuncia donde corresponda. Porque imagínense si el presidente de México recibe un informe sobre un posible acto de corrupción y le dice al secretario o al subordinado, quien sea, no te metas en eso, déjalo ahí. A partir de ese momento, ya para el servidor público, el presidente, se demeritó, se devaluó. Eso no lo puede hacer un presidente. El presidente no puede ser rehén de nadie. Por eso, yo desde el principio, bueno, desde que tomé posición en la Cámara, hablé de mis familiares y dije que solo me hacía cargo de Jesús Ernesto. Y eso porque es todavía menor de edad. Pero del resto, no. Que cada quien se haga cargo de sus asuntos y asuma su responsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!